Estamos de regreso y francamente hoy es sobre ciencia, Kenia. Así es, le doy la bienvenida a Jorge Alfonso Tavares, que viene representando al equipo, al grupo organizador del Club de Ciencias en Guanajuato. Así es, mucho gusto por estar aquí y gracias por la invitación. 2016, ya varios años ya con Club de Ciencias en Guanajuato, ¿verdad? Sí, tres años. Que, bueno, recordará el público, es de estos chicos que comenzaron, que estudiaron aquí la, bueno, en Guanajuato, el posgrado y que, bueno, se fueron a Estados Unidos, a Harvard, a diversas universidades en el extranjero y que regresaron, bueno, regresan cada verano trayendo investigadores de alto nivel, pues a que hagan estos clubes de ciencia con jóvenes estudiantes aquí en Guanajuato. Y, bueno, Jorge, tú antes de entrar al equipo organizador, pues fuiste un participante de estos clubes de ciencia. Yo alguna vez platicé con uno de los chicos y me decías que a mí los clubes de ciencia me cambiaron mi vida. ¿A ti también te pasó lo mismo? Sí, gracias a los clubes de ciencias, aparte de aprender más sobre la ciencia y descubrir sobre cuál es mi misión en este andar como científico, tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad de California y venimos ahora con la idea de traer estas estancias y estas oportunidades cada vez a más estudiantes guanajuatenses. En esta ocasión para clubes de ciencia tenemos un asesoramiento de un premio Nobel del 2014 en física, el cual ya diseñó un club de ciencias que se va a impartir en Guanajuato durante este verano. ¿Él estará acá? No, él lo diseñó y nos está mandando a sus estudiantes de posgrado para que vengan y lo impartan, no nada más en Guanajuato, sino en las otras sedes del país en donde se están llevando clubes de ciencias. Es muy interesante también que clubes de ciencias nació aquí en Guanajuato y en el transcurso de dos años nos hemos distribuido ya en otras seis sedes. Cada vez estamos creciendo más, estamos atendiendo una población de 1.500 estudiantes aproximadamente y ahora también estamos buscando más patrocinadores por el costo de los cursos que tienen. Son cursos de una semana de duración, de alto impacto científico, tecnológico, nuevo, las cosas que se traen de Estados Unidos se quedan aquí en Guanajuato, los conocimientos siguen y la idea también de clubes de ciencias es que una vez que termina el club de ciencias sigues en contacto con tu mentor que es de Estados Unidos y un mentor mexicano durante todo un semestre para darle continuidad a este proyecto. La idea es que no se quede esto nada más en, ah, fui una semana y ahí terminó, sino fui una semana, aprendo lo básico y sigo desarrollando esto para el resto del semestre. Oye, y bueno, hay que recordar que los clubes son gratuitos para los participantes y los instructores vienen pues por gusto, no ganan nada, entonces es un evento totalmente altruista. Nos están donando su tiempo, nosotros donamos nuestro trabajo también, el conocimiento, la organización y no nada más es, esta vez también no vamos a tener clubes intramuros, sino nuestro objetivo es llevar a clubes extramuros con la intención de que se acerque la población también, nos conozca, empiezan a aprender sobre que existe clubes de ciencias, que existe esta posibilidad de tener entrenamiento o educación con gente que viene de Harvard, Princeton, la Universidad de California y otras muy buenas instituciones en el mundo. Y en esta ocasión también viene un investigador que es la punta de lanza en investigación en medicina regenerativa y va a dar un club de ciencias en Guanajuato sobre medicina regenerativa. Entonces, es una súper oportunidad. Ya están llenos los cursos, ya está el cupo completo. No, se acaba de abrir la convocatoria. Tenemos a Hugo Arellano ya vía Skype desde Boston, que él está estudiando en Harvard. Bueno, finalmente logramos hacer la conexión. Sí. ¿Nos estabas escuchando, Hugo? Sí, sí, los escucho. Bueno, a ver, platícanos, ¿qué esperamos este año para los clubes de ciencia? Ya aquí Jorge nos adelantó algunas cuestiones importantes. Pues sí, este año seguimos trabajando, traer nuevas oportunidades y complementar la parte que es la enseñanza de los instructores con los estudiantes aquí también de posgrado de México. Y estamos muy emocionados. Bueno, como dijo Jorge, aquí en Boston hemos buscado diferentes líderes en su área para que nos apoyen también en enseñar tanto de lo que ellos son expertos y que nos contribuyen un poco con sus nuevas ideas. Entonces, tuvimos la suerte en contactar con Frank Wilczek, que fue premio Nobel de Física en 2014. Perdón, 2004. Y él ha diseñado un club solamente para los clubes de ciencia. Entonces, esto, lo que estamos haciendo va a ser parte de un proyecto que él tiene de investigación. Oye, ¿qué te dice un premio Nobel cuando le planteas que están llevando a cabo este tipo de eventos en México con jóvenes estudiantes de licenciatura? ¿Qué te doy algo de su tiempo? ¿Cómo les cae? Mira, a los científicos en general, ya sea premio Nobel o, por ejemplo, Alejandro, este profesor de Howard Hughes Medical Institute que viene al curso de regeneración celular, les gusta mucho, uno, el componente de que nosotros como científicos, ellos como científicos, queramos acercarnos más y motivar a la nueva generación. Algo que, por ejemplo, Frank le motiva mucho es que hay gente muy, muy, muy motivada que está dispuesta a tratar nuevas cosas y que está buscando esas oportunidades que a lo mejor, estando en Harvard, estando en MIT, las tomas por muy fáciles y hay mucha gente en México que las busca. Y lo que más le estimula de esta colaboración que tenemos es que estamos trabajando con gente joven y gente muy motivada. Algo que ellos hablan mucho es de que les gusta mucho que estamos estableciendo estos puentes no solamente entre Estados Unidos y México, sino también entre jóvenes y gente ya bien posicionada en su campo, que son ideas nuevas, son formas de pensar nuevos y eso es algo que por eso nos está ayudando. Y qué bueno, para los jóvenes es acercarse al mundo científico de primer nivel, ¿no? Sí, nuestra intención es, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de estar por acá, yo estoy aquí finalizando ya el doctorado en biofísica y cosas de biología sintética, pero queremos regresar un poco, regresar a México lo que estamos haciendo aquí, no solamente en términos de conocimiento, sino acercarlos a este mundo, ¿no? Obviamente no podemos traer a todo mundo aquí a Boston, pero sí podemos llevar, por ejemplo, investigación y los que le están haciendo la investigación a México, ¿no? Entonces, no solamente es llevar los temas de punta de los grupos de investigación que nos apoyan en nuestras ediciones de clubes de ciencia, sino también llevar esa mentalidad, ¿no? Algo que yo creo que Jorge también les puede decir es el nivel de intensidad que nos gusta manejar, que es similar al que, como si estuvieras en un laboratorio aquí. Las expectativas y también las oportunidades, ¿no? O sea, nosotros lo que tratamos de hacer como organización es, nosotros trabajamos mucho para poder proveer todo lo que sea necesario, ya sea si necesitamos un microscopio muy especializado, si necesitamos reactivos que solo se encuentran aquí para que el instructor pueda llevar no solo sus conocimientos, sino esa experiencia íntegra en donde estás dedicado simplemente a hacer preguntas y tratar de resolverlas. Muy bien. El futuro de los clubes de ciencia después del éxito de estos tres años, Hugo, Jorge, ¿qué nos pueden decir? Bueno, podemos mencionar también que Clubes de Ciencias ya no nada más está en México, sino ha crecido a otros dos países en Latinoamérica. Soñamos con que Clubes de Ciencias se expanda a más ciudades, a más países. Y también este verán, este octubre, un grupo de estudiantes de Clubes de Ciencias que estuvo durante el verano pasado, viajará a Boston a una competencia de biología sintética. Entonces, no nada más Clubes de Ciencias es una motivación, sino es un semillero de nuevos proyectos y nuevas ideas y de oportunidades que nos están dando. Y bueno, ¿les sirve mucho para vincularse a ustedes, estudiantes, con investigadores, universidades? Estudiantes, por supuesto, porque ya vas, llegas, conoces a tu asesor y este asesor lo tienes toda la vida. En este caso, Hugo fue mi asesor en mi primera participación como Clubes de Ciencias y ahora también estoy del otro lado apoyando a la colaboración. Y sí, a veces me trabo cuando estoy aplicando que hago un partnership o una scholarship, escribo, Hugo, ayúdame, necesito saber cómo escribir esto. Entonces, el desarrollo o el seguimiento que se tiene puede ser tan largo como uno lo quiera. Claro, una amistad ya de por vida. Hugo, ¿qué nos dices? Nosotros, bueno, nosotros, o sea, todo lo que dijo Jorge, nos encanta escuchar, por ejemplo, que ahora está tan motivado. Y nosotros hacemos esto justamente para crear esas conexiones, ¿no? Nosotros vemos el crecimiento de Clubes de Ciencias en tres niveles. Uno que es nuestra misión y nuestro, vaya, por lo que late la institución es esas conexiones entre estudiantes y los instructores. Entonces, el apoyarlos más, cada vez estamos buscando más estancias, más partnerships aquí en Estados Unidos para que ellos puedan aplicar y tener esas oportunidades, no solo una semana, sino quizás durante todo un verano o todo un año en una estancia. Eso es algo, por ejemplo, que Alejandro de HHMI está buscando proveer también estudiantes que quieran ir a su laboratorio. Y también, como dice Jorge, esa semilla de juntar gente pensante en áreas similares, con inquietudes similares, para crear ellos sus propios proyectos, ¿no? El siguiente nivel es también crear networks de instructores. Estamos trayendo gran parte de la diáspora de científicos que están en Estados Unidos que quieren regresar a México a hacer algo por el país. Y los estamos desconectando con estudiantes aquí o postdocs o profesores jóvenes que también quieren, buscan esas conexiones y también tienen esa motivación. Entonces, también estamos creando estos networks. Ahorita hemos tenido, empezando a tener colaboraciones entre instructores que juntamos nosotros. Por ejemplo, en Oaxaca acaban de aplicar un proyecto al EPA, aquí a la Agencia de Protección Ambiental, que están desarrollando filtros de agua en base a la tecnología de la instructora de Estados Unidos, usando los conocimientos de ingeniería y de cerámica de la región. Entonces, ese es el segundo nivel, crear esas conexiones y que eso eventualmente lleve a proyectos de investigación nuevos, donde también los chicos pueden estar incluidos. Y el tercer nivel es un nivel institucional. Como dijo Jorge, queremos expandirnos. Hemos tenido suerte aquí de que el modelo les ha gustado a algunos colegas. Entonces, lo hemos podido llevar a Colombia, a Bolivia. También ahora, en los próximos meses, vamos a estar planeando Brasil. Y en México lo que queremos hacer también es obviamente estar en las mayores sedes que podamos. Para eso, como dice Jorge, seguimos buscando sponsors y expandirnos. Pero también queremos dar un club de ciencia completo. Entonces, que no sea solamente la semana, sino algo en lo que hemos venido trabajando es qué pasa después. Entonces, otra forma de crecimiento de clubes de ciencia que nosotros vemos es ese desarrollo integral para seguir motivando a los científicos. Que no todos tienen que ir al laboratorio a ser profesores. Tenemos ahorita, por ejemplo, un proyecto que se llama Clubes de Ciencia Connect, en donde vamos a pilotearlo en Guanajuato este verano, donde Clubes de Ciencia es la base de un proyecto de investigación que tienen dos colaboradores, uno aquí en Harvard y otro en el Langevio, en el Sindestabi de Irapuato, para que los estudiantes interesados puedan continuar esas prácticas durante el año. Y ahorita lo que estamos buscando también son alianzas con empresas locales de tecnología, donde ellos den un club de ciencia sobre lo que ellos se dedican, sobre la tecnología que ellos están haciendo, para que después algún estudiante que ya sepa lo que se está buscando en la región, pueda ir a hacer prácticas que a lo mejor les sirvan para enfocarse más a un tipo de ingeniería más industrial o más aplicada que algo simplemente de ciencia básica. Entonces, es un poquito el futuro como lo vemos ahorita. Dos cuestiones. Los patrocinadores en México y en Estados Unidos, ¿cómo van en eso? Si es lo que se pueda saber. ¿Y quiénes pueden aspirar a participar este verano aquí en Guanajuato? Pues, en términos de patrocinadores, nosotros nos sigue apoyando mucho Harvard a través de la Oficina de Estudios Latinoamericanos. Nos apoya el CONACYT con un proyecto que metimos en el programa de Jóvenes Talento. Y nos apoya también una serie de instituciones. Por ejemplo, la UR en Monterrey es un partner que tenemos. Aquí en Estados Unidos el MIT nos apoya a través del programa MISTIC. Ellos tienen de conexión, conexiones globales de MIT nos apoyan también. En Guanajuato, ahora que tenemos una Secretaría de Innovación, ¿no se han puesto en contacto con ella? El CONACYTEC. CONCYTEC. Que ya desapareció. Sí. Para dar paso a la nueva Secretaría. Sí, ellos nos apoyan este verano. Es la primera vez que nos apoyan. Estamos muy emocionados de empezar esta colaboración. El Angevio también nos apoya donando espacios y la Universidad de Guanajuato, no solamente con espacios, sino con mucho apoyo de logística, que sin eso sería imposible hacerlo. La verdad, muchísimas gracias a ambas instituciones, en especial a la Universidad y al Cintestab. Y también ahorita Jorge y su equipo han estado localizando compañías locales para ver si puede encender el interés por apoyo local. Uno de nuestros sueños sería que no solamente el dinero viniera tanto de Estados Unidos o de grants de CONACYT centrales, sino que cada sede, la misma región, viera el valor de los clubes de ciencia y el valor que puedan tener en un futuro los clubes de ciencia para la misma región y de ahí salga parte de la sponsorship, del fondeo para esa sede. Y en términos de quiénes pueden aplicar, pues, quien esté motivado a aprender y hacer preguntas. Más que nada, nosotros... ¿No por niveles educativos, de estudiantes de profesional o de preparatoria? Nuestra principal población de interés son los estudiantes del nivel medio superior, la preparatoria y los de los primeros años de la universidad. Sin embargo, no me ha tocado ver gente que te dice, ah, caray, tú estás más pequeño y estás aquí, pero participan. La intención es que tengan la motivación de donarnos una semana de sus vacaciones, porque esto se desarrolla durante las vacaciones de verano y, pues, para eso ya es... para nosotros ya es suficiente con que quieran aprender algo más. Un compromiso. Y hay un cupo, por supuesto. Sí. Para que los clubes tengan cierta... tengan calidad, alta calidad, no podemos aceptar tantas personas. Mantenemos grupos pequeños de entre 15, 20 personas por club y también por las características de los espacios donde estamos trabajando. Y también la invitación ahora es hacia la población si tienen... Tenemos nuestra página de Kickstarter, en donde tú puedes apoyarnos dándonos una pequeña donación hacia clubes de ciencias. Y nosotros, aparte de apoyarnos a dar estos clubes, te podemos dar algún premio como alguna calcomanía, una playera, una invitación a nuestra clausura como partner y como sponsorship. Hay página web. Hugo, ibas a comentar algo, ¿verdad? Sí, no, bueno, antes de lo de Kickstarter, que, bueno, también es importante, bueno, buscamos siempre el apoyo, ¿no? Esto, entre más gente esté involucrada, sale mejor. La parte de los estudiantes interesados, bueno, Guanajuato lo vamos a hacer la primera semana de agosto, pero no tienen que ser ni científicos ya, ni tienen que saber que quieren ser físicos o matemáticos o biólogos. Por ejemplo, hemos tenido gente que ha sido, bueno, que quería en un principio estudiar psicología, historia, economía, que se han metido a los clubes y les ha gustado mucho. Y hay veces que es gente que viene con una perspectiva muy fresca de cómo hacer preguntas. Finalmente es estar emocionado por los temas que hacemos, pero simplemente por querer responder algo y querer entender algo, ¿no? Entonces, nosotros aceptamos, tampoco nos importan las calificaciones que los chicos tengan, sino la motivación por querer aprender a investigar. Muy bien. Los temas que se van a abordar en específico en el verano en Guanajuato este 2016, ¿para recordarlos? Bueno, ¿son 11 clubes? Creo que Hugo iba a decir algo. Adelante, Jorge. Sí, Jorge. Adelante, Hugo. Bueno, sí, en Guanajuato tenemos un enfoque un poco hacia la biología, pero también tenemos otros clubes de matemáticas, de computación. Hay clubes que van desde, como dijo Jorge, este profesor de HHMI, de biología de la regeneración. Tenemos clubes sobre virología. Este, yo voy a dar un club sobre los microorganismos que fermentan el mezcal en Guanajuato o los vinos, por ejemplo, en Guanajuato, cómo se da esa interacción que tiene aplicaciones industriales. Este, y bueno, va a haber todo un sinnúmero, ¿no? Va a haber creo que también de la teoría del caos y el orden, también, este, en cuestiones ya visto desde física y matemáticas. Este, Jorge, no sé si tú quieras añadir ahí todo el compendio que tenemos. Bueno, esta ocasión, como les decía, son 11 clubes, este, con un profesor del extranjero, uno mexicano. Este, nuestra convocatoria cierra el 30 de mayo para los estudiantes. El primer corte vamos a tenerlo el 14 de mayo. Entonces, todos estamos a tiempo de ir y aplicar. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer un pequeño examen? ¿Nada o...? Este, primero tienen que ingresar a nuestra página web, que es clubesdeciencias.mx. A partir de ahí, ahí está el link para abrir la convocatoria. Lees cuáles son los clubes que van a estar presentes aquí y en las otras sedes. Por si te interesa moverte a otra sede, lo puedas hacer. Ves y lees el abstract de cada club, lo que se va a ver, quién lo va a impartir. Y empiezas a llenar tu aplicación. Tu aplicación está formada por algunas preguntas de conocimiento básico, de cuál es tu interés por la ciencia, para ti que es un científico. Y a partir de esas preguntas, nosotros nos damos cuenta de cuál es la motivación que tiene el estudiante. Nosotros la evaluamos y a partir de ahí se aceptan a los estudiantes. No es de, dime cuál es la raíz cuadrada, 36. No son de nuestra ecuación. Ajá, no, no, no. Sino la motivación es lo más importante para nosotros. Muy bien. Genial. Pues, a mí me da mucho gusto, ¿no? Ver todo lo que ha crecido. Once clubes. Once clubes. Pues, los felicitos mucho. Sigo, once cursos, pues. Y aparte, bueno, pues siempre, cada vez son nuevas generaciones, ¿no? Voy conociendo más chicos. Están haciendo una red muy interesante. Entonces, yo creo que vale la pena que los apoyen, donen, por favor, porque si es un proyecto. Aunque sea poquito, ¿no? Sí. Sí, por favor. Porque están, pues es el futuro, ¿no? Sí, no hay desarrollo del país si no hay inversión en las ciencias y las tecnologías. Hugo, pues ojalá crezca esto todavía más. Felicidades por la iniciativa, por la continuidad y por el éxito que ha tenido. Y te agradecemos tu tiempo. Desde, estás en Harvard, en Boston, en Massachusetts, que hayamos tenido esta posibilidad de platicar contigo. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio y seguimos en contacto. De acuerdo. Y gracias también aquí a Jorge Alfonso Tavares. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ¿eh? Vamos a estar pendientes en el verano, ¿no? Claro. Para cubrir algunos de los clubes de ciencias. Sí, sí, sí. Claro. Ahí estaremos. Vamos a una pausa. Seguiremos hablando de temas con jóvenes también que tienen intereses científicos. En este caso, jóvenes del Instituto Leones, que ganaron un premio en Guadalajara en un evento. A lo mejor algunos de ellos se interesan en participar. Sí, ahorita no me voy a empezar a cazar. No, muy bien. Regresamos. Gracias, señor Alfonso Tavares. Gracias.